Es la laguna Ojo del Liebre, en Baja California Sur, una de las tres bahías de la región donde año con año, durante el invierno, arriba la ballena gris. En ella, las embarcaciones avanzan en su busco. Los tripulantes aprenden algo sobre esta especie de origen mexicano. Recorren con la vista el horizonte y reconocen características únicas del lugar. Por ejemplo, que su profundidad no rebasa los 20 metros y que posee una elevada salinidad. Esto propicia que todo flote mejor y que el apareamiento de la ballena sea más sencillo, al igual que dar a luz a sus crías que en principio no saben nadar. Los visitantes hacen un verdadero contacto con la naturaleza cuando los ejemplares comienzan a rondar la embarcación. Lo hacen por lo general en pareja, madre y ballenar. Esta experiencia es única, sin duda, para cualquiera que la pueda vivir. Ver inclusive lo amigables que son estos grandes animales, lo cual nos obliga, no solamente por el ecosistema, sino por la belleza que ellos mismos tienen, a cuidarlos y a preservarlos. Son gigantes amigables que lanzan fuertes exhalaciones. El santuario pertenece a la reserva de la biosfera El Vizcaín, la más extensa del país. Con 2.5 millones de hectáreas, es patrimonio mundial natural de la UNESCO. Impulsa diversos proyectos para proteger a la ballena y promueve el ecoturismo, que aporta 30% del ingreso a poblaciones como Guerrero Negro. Hemos trabajado mucho con las cooperativas pesqueras y con los ejidatarios, en capacitarlos, en brindarles cursos para que sepan atender al turismo, en ayudarlos a las presentaciones de sus embarcaciones. Sin embargo, en el lugar aún hay mucho por hacer. Las autoridades ambientales ahora buscarán mejorar sus estrategias de manejo de esta área para garantizar la conservación de la ballena gris. Estamos en el proceso de dotar este cuerpo de agua lagunar de un programa de manejo propio, para que todas las actividades que aquí se realicen sean compatibles con el equilibrio ecológico y particularmente con el santuario de la ballena. Asimismo, esperan mejorar el manejo de basura regional y erradicar las amenazas a este gran mamífero marino. La ballena gris realiza una de las migraciones más largas del mundo. Se desplaza 10.000 kilómetros del Ártico a nuestro país. Su promedio de vida es de 30 años y mide hasta 18 metros. En el Océano Pacífico viven 20.000 ejemplares. La especie, alguna vez amenazada, hoy se encuentra en franca recuperación. Desde Guerrero Negro, en Baja California Sur, en la Cámara, Cristian Aguilar, Rafael Guadarrama, 11 Noticias.